no nos ha dado respuesta, sino que la utilización de esos canales se ha incrementado. Actualmente, nosotros queríamos mostrarles a ustedes en vivo lo que está pasando en la televisión dominicana. Lo primero es que lo que es la voz de la Junta Central Electoral está transmitiendo en cadena con el Canal 45 en un programa que dirige el señor César Medina junto con el señor Luisín Mejía. Todo el mundo sabe y conoce de ese programa. En ese mismo programa están también dos embajadores de este gobierno opinando y comentando sobre el proceso electoral. Embajadores que son del PLD. Todo el mundo sabe el papel del señor César Medina en este proceso y del señor Luisín Mejía. Pero no solamente eso, sino que en otro canal creo que el canal 23 está el señor Orión Mejía funcionario del Banco de Reservas al igual que el señor Luisín Mejía que es también miembro de la Junta del Banco de Reservas está en el 45 y en el 23 está el señor Orión Mejía haciendo el mismo papel. Pero además en el canal 37, 33 y 27 que son canales 13, perdón, 13 y 27 que son canales del Estado Dominicano porque están intervenidos hay tres periodistas que habitualmente tienen un programa en ese mismo canal a las 11 de la noche que están ahora difundiendo su propio programa cuando todo el mundo sabe que son destacados dirigentes o simpatizantes o partidarios del Partido de la Liberación Dominicana. Hace un rato vino el señor Presidente de la Junta aquí lo vi por la televisión y en parte por eso es esta respuesta que le estamos dando. Fuimos a su despacho y nos informaron que él estaba aquí le informamos que queríamos verlo y él se fue a votar. Es bueno que ese es su derecho pero la responsabilidad del primero es atender este negocio aquí que está aquí. Claro, eso es una manera de sacarle el cuerpo a la situación. Y nosotros no aceptamos eso. Como él seguramente va a oír esta declaración nuestra queremos ratificar en nuestra carta y decirle que no estamos dispuestos a seguir soportando ese abuso ese desequilibrio que la Junta está tolerando contra el Partido Revolucionario Dominicano. Como ustedes son los comunicadores ustedes son los ojos del pueblo aquí en esta Junta porque aquí no dejan entrar a nadie. queremos que ustedes lleven a la opinión pública nuestra protesta además de que aquí partimos para reunirnos con la Comisión de la OEA para hacerles saber este atropello que se está cometiendo. Esto es un abuso marcado. Un momentito por favor. Además quiero decirles que en este mismo momento están aterrizando dos helicópteros en Neiva donde el senador de Neiva dame el nombre el señor Manuel Paula junto a otros peledeístas agredieron a un grupo de peledeístas entre ellos hay una joven herida que le vamos a dar el nombre dentro de un rato porque están averiguando el nombre en el hospital. El presidente de la Junta acaba de decir hace un momento en este salón que él tenía la fuerza de la autoridad de la policía electoral y que ninguno ningún miembro de la fuerza armada que no fuera de la policía electoral podía actuar. Yo quiero saber si la policía electoral tiene helicóptero. Lo mismo sucedió está sucediendo en Cotuí donde el antiguo síndico Ñeñey todo el mundo lo conoce la pilló la sala está preso en este momento y fue agolpeado en público por el coronel de la policía de allá junto con otros dirigentes. Ahora mismo está sucediendo eso. Yo quiero que ustedes me digan si es verdad que la Junta Central Electoral está garantizando la imparcialidad y el derecho de los electores en este proceso. A menos que queramos convertir en un comité de base del PLD. Entonces queremos llamar la atención para que el pueblo esté atento porque no vamos a soportar abusos. Claro, todo eso se debe a que ya los números están caminando. Ya la primera encuesta de boca de urno se sabe y ellos saben por dónde van los numeritos y están nerviosos pero al pueblo no lo van a detener. De manera que les agradecemos su atención y quiero que se sepa aquí ahora que a nosotros no nos van a coartar espacios aquí en esta Junta que esta Junta es del pueblo dominicano. Nosotros representamos un partido político y un candidato. No es verdad que puede venir nadie como se llama a pretender que nosotros podamos entrar a este salón. No podremos entrar al despacho del presidente pero a este salón sí tenemos derecho a entrar. Justamente quería decir que en la rueda de prensa que acabó de dar el presidente de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta él decía que hasta ahora a este organismo no había llegado ninguna denuncia documentada y que las que habían todas habían sido contestadas. También atribuía todas esas denuncias rumores que un ministerio quizás se alterara el ánimo. Entonces cuando y eran o más tengo un compañero vamos a traer un documento de defunción. Yo quiero que ustedes sepan que anoche una comisión de el partido se reunió con el presidente de la comisión de la OEA en el Hotel Embajador y llevamos a esa comisión nuestra protesta y ellos a su vez nos dijeron a nosotros algo que nosotros no sabíamos nos dijeron ah pero ustedes no saben que en la Roma están comprando cédulas así que ellos están advertidos de la situación. Entonces al presidente de la Junta que hable con los observadores de la OEA que ellos le podrán dar informe. Don Emanuel estamos en vivo para CDN Don Emanuel estamos en vivo para CDN Por favor por favor por favor Doctor General Suazo General Suazo General Suazo forma parte forma parte de un equipo de generales que dijo que defenderían el voto blanco en las urnas acaba de ser detenido aunque la Junta de Grimes argumento muy bajo ¿Qué le parece a usted el apreciamiento de ese general? En este momento el general Molina Suazo está detenido precisamente como fue detenido el general ayer el general Ramírez Vidal como habrá otros generales posiblemente que querrán detener porque ellos creen que deteniendo generales van a evitar que el pueblo vote por el PRD pero bueno que sigan por ahí yo lo que le garantizo a ustedes y se lo dije ayer a algunos militares que se les está yendo la mano que nosotros vamos al gobierno y ellos no caben en el avión Don Emanuel ¿Qué me da razón ha comentado la gente? A la señorita Muchísimas gracias estamos vivos para CDN el presidente de la Junta Central Electoral también pidió a los partidos políticos recientemente que dejaran actuar ante cualquier eventualidad a la policía Déjeme decirle una cosa no hemos venido nunca a este salón a presentar una queja sin antes ir al despacho del presidente ayer fuimos al despacho del presidente le depositamos dos quejas él no nos ha dado respuesta respecto al tema de los programas como comprobamos que los programas seguían y se intensificaban fuimos a verlo y yo les narré a ustedes que él no estaba ahí que le informaron que estábamos allá y él fue a votar respetamos ese derecho no se lo cuestionamos en ausencia de eso como él podrá venir esta tarde o hacer lo que él quiera nosotros tenemos que hacer nuestro papel y es informar de la opinión pública lo que está pasando muchas gracias acabamos de escuchar al doctor Emanuel Esquea Guerrero representante del candidato del partido revolucionario dominicano ante la junta central electoral quien acaba de denunciar varios incidentes denunció además que en diferentes medios de comunicación están participando algunos dirigentes del partido de la liberación dominicana pidió además o dijo además que ha traído varias quejas ante la junta sin embargo el presidente del tribunal comicial no lo ha recibido reiteró reiteró nuevamente que trabajarán y que no permitirán ningún tipo de atropellos eso es todo lo que tenemos también habló hay que destacar que está prohibida la entrada de dirigentes de partido político al salón de prensa sin embargo Emanuel Esquea Guerrero entró a pesar de la resistencia de los encargados de este departamento y dijo que nadie le va a impedir acceder a ninguna de las áreas de la junta central electoral porque la junta es del pueblo dominicano eso es todo lo que tenemos desde la junta central electoral ahora paso con ustedes al centro